Barrio Murazán El Hotel del Sur En las cercanías de la empresa Dos Pinos en Daniel Flores La carretera hacia Dominical en La Palma Palmares Estas imágenes son los ejemplos claros de la intensidad de la lluvia que cayó esta tarde sobre Pérez Celedón Según el Comité Municipal de Emergencia fueron 23 incidentes los que se reportaron este viernes principalmente por inundación en viviendas por el desborde de quebradas en Barrio Los Ángeles y Repunta Pues durante esta tarde de viernes pues con la inclemencia del tiempo y las fuertes lluvias se ha dado el desborde importante de varias quebradas en diferentes puntos del cantón principalmente en lo que se refiere al sector de Daniel Flores desde el sector de Rosa Iris Hall del Barrio Los Ángeles hacia el sector de Repunta Calle Toros específicamente y una serie de incidentes varios a nivel de deslizamientos de poca cuantía pero importantes que inclusive ha determinado el movimiento de las personas y la recomendación de que salgan de sus hogares y dentro de lo cual pues se ha habilitado un albergue en el sector de La Palma para 8 personas en el salón comunal específicamente 4 niños y 4 adultos que permanecerán durante esta noche en ese centro poblacional de La Palma También reportaron incidentes por deslizamientos de tapias entre casas de habitación en el salón comunal específicamente Todos estos incidentes fueron atendidos por el Comité Municipal, Cruz Roja, Bomberos y Fuerza Pública de Pérez Celedón.